3, 2, 1, ¡vamos! 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 2, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! 5, 1, ¡vamos! 1, 2, 1, ¡vamos! 2, 1, 2, 1, ¡vamos! 100, loma por dentro, derecha 4, izquierda 5, derecha 3, menos 30, izquierda 4, derecha 5, 70, izquierda 4, menos, se estrecha, 70, derecha 4, larga, por medio, 50, izquierda 4, larga, se cierra mucho, 100, derecha 4, no border, 30, izquierda 5, larga, se cierra mucho, salta, derecha 4, puente, izquierda 4, izquierda 4, menos, loma, 50, izquierda 4, ras, 50, derecha 4, menos, loma, 50, izquierda 4, 50, derecha 4, 50, izquierda 3, derecha 4, izquierda 4, posible Izquierda 5, larga, 50 Salta, derecha 4, larga, 70 Izquierda 5, larga, más 150 Derecha 5, larga, izquierda 3 Derecha 3, menos, 50 Izquierda 4, 50 Derecha 5, posible 100 Izquierda 5, larga, 70 Ojo, Fernando, mucho derecha 2 en cruce de 150 Derecha Se cierra, 50 Izquierda 4, 70 Derecha 3, 70 Izquierda 4, larga, no morder, 150 Derecha 4, se cierra, salta Izquierda 5, no morder, 100 Derecha 5, menos Izquierda 5, derecha 6, 50 Izquierda 6, 150 Izquierda 5, se cierra Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K 70 Izquierda 4, más, se estrecha Puente, chicano, no morder, 50 Derecha 4, larga, 50 Chicano, 30 Puente Derecha 5, larga, 150 Izquierda 6, no morder, 70 Derecha 6, larga, 100 Izquierda 5, posible, 70 Derecha 5, 70 Atención, por izquierda, 70 Chicano, 150 Derecha 5 Derecha 6, larga, 100 Posible, derecha 6 Izquierda 5, derecha 5 Menos, 100 Izquierda 6, derecha 5 Posible, 70 Izquierda 4, derecha 4 Izquierda 4, menos Loma, 50 Derecha 4 Meta semblies, düta, 70